Estuvo muy buena la aventura, pero lástima que estas dipotas no andan las patitas para grabar. Sí, es en el regalo. No, porque los tiramos de llave. ¿Dónde viene el copo? Y más le caigo encima a este, ahí en la orilla. Está fuerte, ahí va. Está algo ruido para la pesca. No, aquí es peligroso, porque hay un pachito que le iba a pegar con la piedra. Sí, es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Este toro está mal. Mira la chorreita. ¿Por qué? Bien pequeñita. Sí, pero los tiros me deslizan. Más al rato hubiera dejado otro tiro. Allá al otro lado. Allá no ha ido. Allá fue. Sí, pero los tiros me deslizan. Solo un cuchillo y no vi de ni una pilata. No le creo. Aquí vi de dos, miren. Una la tiré con el primer. La gran puta le venía bien y luego quebró y me salió aquí, miren. No le creo. Lo que pasa aquí, expandió la pilata. No, porque ese era el lujo de pilata, miren. No le creo. No. No. Yo quiero una asada, miren. Sí, hombre. Nada, copa, ¿no has visto? No, no has visto una vez más ni nada. Solo tres pesas, miren. Encomodando y maldito que se venía. No, hombre. No hay nada de maldito. Está quemado. Está rellenado de piedras que no estaba así. ¿Cuál? Oíste, está creciente que echó este torola. Sí, aquí igual sí que no le sumió. No, porque este torola echó ahí en la media noche. No le creo. No le creo. La noche, güey. Mira el torola, qué pequeñito está, miren. Mira el torola, qué pequeñito está, miren. Ya le cerraron, miren. Qué buena. Estas piedras están calientes, miren. Qué buena. Esa agua es libiendo, papá. Ay, 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 ay. Qué puta. Qué buena. Tengo una orilla. Ay. Tengo una orilla. Ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Estaba caliente. Y hay un gato que enkiado. Ay. Buen. Buen. El orillito de las piedras. Tengo los zapatos. Vamos a cargar. Vamos a cargar. Vamos para allá. y abajo en los peñones pero la vida donde esta agua caliente y aqui hay un infierno esta hirviendo el agua aqui hay arena y usted abre la arena y mete el agua no le creo esta perro hay respiradero allí? todo el tiempo donde va a pescar? allí donde pesca? allí encima de la pilates pero hoy esta es muy buena estan escasas hoy estan escasas las de la laja estan escasas solo 2 pilates hay 4 pilates si si solo 2 pilates a ver 8 que de? ahhh 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 y usted compró unos tiburones también ahhh 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 bueno vamos a seguir aquí amigos ahhh 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 ah demasiado pero está cabrón ¿como dices don Dime? ya hay que matar a pescar ¿es de repente? pero hay que pescar ahí don Dime se junta el agua porque que allá pasa el agua ¿cuál es la de lempa? ¿y la de torona? la de torona es aquella colorada que va allá y allá agarran ¿y ahí pasa la de torona? ahí no pasa ¿donde va a pescar? ¿cual? ¿favorito usted? ahorita va para la casa la chifa no hombre voy a dar una a todos un día la suerte pues la suerte no es para todos tal vez mira algún volado ahí ya voy a ver a ver si hay algún volado esta es sirena para ver la sirena para verte ¿como le hacía don Dime? no voy a mirar qué... qué suceder ¡Dime! déjame engrizar el pelo tenía que agacharme los palabá ese es un Dime relajo ¿Aquí no se le ha peñido un ojo para los ganchos? ¿Aquí? ¿Así? Además me llevas por aquí en agua a este lado. ¡Qué liro! Ese no le hace mucho. Bien, aquí es peligroso. El año pasado trabaja vergo yo. No le creo. Tiene valor que encima de pescar las estaguas. ¡Fuerza vos! Sí hombre, eso es peligroso casi. ¿Los van a tragar? ¡No! ¿Dónde está? Como que es que es muerto. ¿A dónde? Ellas pasan así, le pasan a uno. No, yo para nadar puedo, mira. Pero ya donde se trata de fuerza ahí sí. Pero ahí para venir y para Bastavergo. Sí, pero yo me vine muy a la orilla. ¿Dónde iba? Viniéndose allá a salir allá. ¿Sale ver con uno o no? ¿Cómo no allá? Sí hombre. Yo pensé que se iba a pasar de un solo para allá. Es vida. Me hace un rato voy ahí y salvo la mirada allá. Allá hay tres ratos. Bueno. Me imagino que es como de las dos en delante. Sí. Un ratito puedo atravar ahí más. Con este? Sí. Es que no andamos patitas, aquí el Foncho anda la otra. Más de rato vamos a ir al otro lado. Allá está Foncho. Es que el Foncho no le gusta andar aquí en Estudepergie. Es que el Foncho no le gusta andar aquí en Estudepergie. Es que el Foncho es infeliz por esto. Es que el Foncho no le gusta andar aquí en Estudepergie. Yo lo que es el agua yo. Me encanta. Foncho no se atira ahí. Es de más. Andar en el monte y en el agua así me encanta. Sí es bonito. Aunque tiene que tener algo valorcito uno y relajarse va porque se puede jugar uno también. Es peligroso. Es que cuando uno se topoca es la regala de amor. Me lleve extra agua de amor. Por Dios que. Pónete la careta bicho. No me vayas. Pónete la pida bicho. Pónete la pida bicho. No me equibes. Dale para donde está Dondima. Para la Contriagua dijo. Vamos Dondima. Vamos por una Dondima. Primero Dios. Ven a ir a jugar. Ven a ir a jugar ahí en el remance. Tapacho. No sirve. No sirve. Ahí está un remance. Mira, ahí está vergonda. Sí. Ay, yo me metí a estar en el pueblo. No, a mí, a mí. ¿Cuántos videos hacen así con andan solas? Cinco o cuatro. Me pones la pila o no? está bueno hay que dar la vida a ese otro canal no tenemos falta no como no porque andamos ahí una chingada una pedra de agua vamos a ver el pescador estrella que hemos tenido siempre si no un día de estos que queramos ir a hacer una sala de pescadores vamos a llevar a copa para que los pesquemos porque no podemos pescar somos un fracaso y esto cuánto con la obra tampoco 200 lempiras 50-50 7 que sale de un dólar porque me agarré una tilapia mejor como gonzalvo con tomate imagínate dónde vamos a sacar 200 toneladas 7 que sales como 7 que sales en un dólar si tuviera piso tal vez dale dale como no si servizo palillo callate haya sumido donde más tal vez una chocas nada está quemado pero que porque está tan pachito ah pues no donde más vamos más al rato allá al otro lado pero más al rato que se calienta un poquito el agua más al rato vamos al otro lado vamos a ver allá acá se va a ser mejor un trajito de soda para que los huevos ah pues vamos a echarle un traje de soda de Coca-Cola para bajarlo para reanimarlo hemos fracasado en la región queridos amigos de la región hoy vamos a comer tomate con tortillas y al mismo tiempo vamos tía tú puedes el bordón para que me agarre ah si el bordón ah ya sumió ah ya está engordando agua de masa esto es como que viene de engorde mira ah no como hoy solo en unos ríos anda ya van a engordar más ¿qué ríos? si comiendo pescado comiendo tomate con tortilla vamos a rebajar en vez de engordar vos tómalos una foto espérate me va a oler a la orilla espérate que estas sirenas se compongan esto está caliente espérate que no me puedo agarrar de la piedra espérate que no me puedo agarrar de la piedra así es que más de rato vamos a ir allá donde hay más al otro lado va más abajo vergüenza usted sabe donde hay unos pescaderos que puede agarrar que se haya parado no porque está malo bueno pescaderos nunca quito a otro y allá no se mira allá arriba donde no se vea no está muy clara el ajo ¿cuánto está ahí puesta la camisa? es que este arpón hijo de puta es cholo ¿cuál? es que este arpón ah sí me traje un poco de semillas para dejar dejar agua bueno amigos en el próximo video vamos a ir a la pesca con don Dimas vamos a ir más abajo así que estén pendientes ahí tal vez agarran listo? pero más rato vamos a ir a echar un trago suado ahorita ok amigo ok amigo ok ok ok